Este año el Día Nacional del Folklore fue dedicado a la revelación de la zarandunga, un ritmo que solo se interpreta en la comunidad del recodo en Baní. Con este reporte de Oscar Grullón despedimos esta edición de Jornada Extra. Nos encontramos de nuevo el próximo domingo. Bienvenidos y bienvenidas a esta quinta versión de la celebración del Día Nacional del Folklore viviendo lo nuestro. Para la Fundación Teatro Popular Danzante, legado para este país de la maestra Nereida Rodríguez, es muy importante celebrar el Día Nacional del Folklore. Hoy es un día muy especial, es un día de celebración a nuestras costumbres, a nuestras tradiciones, a nuestra identidad. Un día dedicado a la zarandunga, una manifestación cultural nuestra que mantiene su originalidad en la vereda en Baní, provincia de Peravia. Sarandunga es una manifestación mágico-religiosa, heredados de los africanos. Sarandunga es resistencia, sarandunga es refuerzo. Nuestro santo favorito es San Juan Bostita. La sarandunga está compuesta de tres ritmos principales. Es la procesión en honor a nuestro santo San Juan Bostita. Un segundo ritmo que es la jacana, ya un ritmo un poquito más señorear, en el cual es bailado y tocado por las personas de mayor edad, porque ese es donde la mujer precisamente se siente reina. Y hay una conjugación de los ritmos más rápidos, llamado bomba y capitana, el cual recoge toda esa generación. Quisimos festejarlo con todos los niños y las niñas de los barrios que están en las escuelas libres de Huachupita, en el espacio cultural humano de la Ciénaga y la Escuela de Artes Escénicas Fundación Teatro Popular Danzante, para que desde esa generación comiencen a amar y a valorar y a respetar nuestra identidad, nuestra cultura y sobre todo nuestro folclor. Que estamos trabajando en pro de la comunidad, que la comunidad de la Ciénaga no es simplemente uno más, sino que saquemos buenos resultados de las niñas de la Ciénaga y de los niños. Entregarán una placa a los chuineros de Bani, un reconocimiento especial en el marco de esta celebración del Día Nacional del Forteo de la Ciénaga. A Bani fueron unos españoles. Cuando llegaron a Boca Canasta, comenzaron a cantar. Ellos le decían que eran swing y nosotros fuimos quienes le pusimos la palabra de chuin. Creo que cuando este grupo, no éramos los seis, no se va a hablar de la cultura de chuin ni nada de eso, por la razón de que la juventud los quiere iniciar a ver si se ponen a algo, pero que va, no le ponen atención a los chuin. Porque todavía uno le está diciendo algo y si oyen un requetón o algo, se van con el requetón. Esta actividad es de vital importancia para nuestras generaciones, para el conocimiento de nuestro folclor, de nuestra música, de nuestros ritmos. Y también les hicimos un reconocimiento a Manuela Félix y a Florentino Mejía, grandes gestores culturales y exponentes de nuestro folclor de larga data y una trayectoria intachable. ¡Vamos! 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 ¡No se venía! ¡No se venía! ¡No se venía! ¡No se venía! ¡Nel conocimiento que hoy humildemente recibimos! Es la gracia de un trabajo tesonero, de un trabajo de equipo, y de un trabajo con responsabilidad. ¡Que viva Sanabotista! Y con ustedes, la zarandunga de la derecha. ¡Gracias!